Como ustedes ya lo saben, soy una persona que promueve la salud y el bienestar por medio del ejercicio físico y la alimentación saludable. Sin embargo, no puede existir un bienestar integral si vivimos en un entorno caótico y desordenado. Mi vida tan ajetreada me tenía en un completo caos y desorden, hasta que me dije a mí misma, ya basta, Sonia. Decidí hacer un cambio radical en mi vida y así fue como descubrí el método de organización de Conmari. Sé de antemano que me tomará mucho tiempo beneficiarme en su totalidad de la magia del orden y este es apenas el primer video de mi viaje en una vida mucho más llena de organización. Sé de antemano que el viaje será largo, así que te invito a que me acompañes para hacerlo más llevadero. Buenos días, pues este es el día 1 donde iniciamos el reto de la magia del orden con el método de Conmari. Y bueno, este es mi closet en la actualidad. Vean, me da mucha pena admitirlo, tengo un desastre. Pero bueno, hoy empiezo el día 1 del método de Maricondo, que en teoría dice que lo mínimo que te deberías de tardar en organizar tu vida y tu casa son 60 días. 60 días, ni más ni menos. Entonces vamos a empezar con la parte de la ropa. Todo eso es ropa. Todo ese mueble que está ahí es ropa. El canasto tiene ropa sucia. Y por acá, me da mucha pena, pero... Les tengo que mostrar, ahí tengo más ropa. Está la lavadora y la secadora, porque tenemos todo aquí. Es un desastre. Mi vida últimamente es un desastre. Así es de que yo me comprometo en poner en orden todo esto. Y hoy empezamos con el día 1. La ropa va a ser el pasito número 1 de este método de organización. Aquí vamos. Hola a todos y todas, y bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Sonia Varela, soy atleta fitness y soy vegana. Si ya estás suscrito en el canal, excelente, bienvenido. Gracias por estar nuevamente aquí en el canal. Y si no estás suscrito en el canal, en la parte de abajo hay un botoncito que dice suscribirse. El día de hoy les traigo este video súper padre que me habían estado pidiendo los seguidores de Instagram. Porque me habían estado viendo que la semana pasada andaba como loca poniendo orden en el closet. Y bueno, dije, ¿por qué no? Se los voy a grabar. Les grabé casi todo el procedimiento de lo que estuvimos haciendo. Y bueno, este método es el método llamado KonMari. Es un método de la japonesita Mari Kondo, o japonesa Mari Kondo, que es una consultora de organización súper, súper famosa que ha escrito cuatro libros. Esos cuatro libros han vendido alrededor de cuatro millones de copias alrededor de 33 países del mundo. Así es de que ya se imaginarán, esta chica es toda una eminencia en lo que es la organización, el orden. Y la razón de por qué es tan, tan, tan famosa es porque muchas de las personas que han probado el método de KonMari han garantizado y han dicho de que una vez que hicieron el método y que siguieron toda la metodología al pie de la letra, ya sus vidas cambiaron totalmente y nunca más volvieron a tener desorden en sus hogares. Entonces, yo había escuchado de este método y como que dije, lo voy a intentar. Así hasta que un día me escuché el audiolibro de este método y me encantó, la verdad. Dije, no, lo tengo que poner en práctica. Así es de que lo escuché todo el audiolibro y dije, bueno, este es el momento. Y justamente este es el momento porque, bueno, estoy haciendo cambios en mi vida y me viene bien poner en orden, ¿no? Entonces, el método propone algunas cuestiones que, por ejemplo, son desprenderse de las cosas que no nos dan felicidad. Principalmente organizar todo, pero en base a categoría, ¿no? No por áreas. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, voy a organizar la recámara. Mañana voy a organizar la recámara de mi hijo. Paso mañana voy a organizar la sala. Y así se va, ¿no? Organizando por espacios de sus casas. Y realmente lo que ella propone es no organizar de esta manera. Ella propone organizar por categorías. Es decir, empezar con las cosas que puedan resultar más fáciles. En este caso, ella sugiere empezar con lo que es la ropa. Y luego después los zapatos. Luego después los artículos de cosmética, por ponerles algunos ejemplos de las categorías. Luego posterior la cocina. Luego posterior, no sé, el estudio. Y dejar para el final las partes más difíciles de organizar. Que vendrían siendo, por ejemplo, los objetos personales y de valor sentimental. Porque sí es verdad que nos resulta un poquito más difícil desprendernos de ese tipo de cosas. Y tendemos a pensarla mucho. Y tendemos como que a estancarnos al momento de querer organizar o querer desechar, ¿no? Entonces, ella propone en el caso de la ropa y de todo, todo lo que vamos a organizar. Ella propone primeramente, por ejemplo, empezar con la ropa, ¿no? Al momento de que tú empiezas con la ropa, sacar todo, todo lo que tengas en el closet, por ejemplo. Closet, cajones, toda, absolutamente toda la ropa que tengas tuya personal. Y ponerla en un lugar donde puedas apreciar todo el bulto de todos esos artículos, de toda esa ropa que tengas. Y luego, ponerte a tomar prenda por prenda y decir, ¿sabes qué? Esta prenda me hace feliz, me la quedo. Si no me hace feliz, la voy a desechar. Y así te vas prenda por prenda hasta que logres desprenderte de las cosas que realmente no te hacen feliz. Pero ella te dice que tú tienes que, si tienes la ropa toda colgada en el closet, tienes que bajarla del closet, quitarla de los ganchos y poner todo. Porque al momento de que tú hagas la prueba de felicidad, como ella lo llama, tú tienes que agarrar la prenda. Tienes que sentirla y tienes que saber si esa prenda te produce felicidad. Si te produce felicidad, te la vas a quedar. Si no te produce felicidad, la vas a dejar. De manera tal que solamente te vas a quedar con las cosas que realmente, realmente te hagan feliz. Esa prueba de felicidad aplica ahora sí que para todo, toda la organización que vayas a ejecutar en tu casa. O sea, tanto para la organización de tu ropa, como para la organización de tus cosas de la cocina, como para la organización de tus accesorios, como para la organización de tus libros, de todo. Pero todo separado por categorías. Ahora, ella dice también en su libro, ella menciona que uno debe de agradecer. Una vez que tú decides qué es lo que no te vas a quedar, tú decides, no decides, sino que tú agradeces. Agradeces a esa ropa o a ese artículo que te haya dado alguna felicidad o que te haya sido. Tú agradeces y dices gracias, gracias por los momentos que me hiciste feliz. Gracias por lo que me enseñaste. Gracias por lo que trajiste a mi vida. Pero en este momento ya no te necesito y lo vas a dejar. Es una manera como de sentirte un poquito más en paz contigo mismo al agradecer el uso que le diste a esa cosa. Pero bueno, ya de momento ya no lo necesitas en tu vida. Ella lo plantea de esa manera y yo lo practiqué. Ahorita de todas maneras voy a enseñar el video de cómo hice todo. Y lo practiqué con lo que es la ropa y me sentí bastante bien. Ahora, el método de KonMari, ella comenta en su libro que no es como para hacerlo en un día. Ella dice que mínimo las personas que lo han hecho y que lo han podido, cómo se puede decir, aprovechar al máximo, son personas que se han tomado más o menos alrededor de seis meses. Seis meses, ¿por qué? Porque te vas a organizar por categorías, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, la organización del clóset y de mi ropa, solamente lo mío, lo mío me tomó más de, yo creo que más de 20 horas la organización. Entonces, sí, realmente hay cosas que te van a costar un poquito más. Y dependiendo también qué tan acumulador seas, te va a llevar mucho más tiempo. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Hay que organizar por categorías. Hay que entender que no te va a llevar un día, dos días, sino que te puede llevar hasta seis meses poder llevar el método en su totalidad. Así es de que, bueno, yo decidí empezar por la ropa. Y si a ustedes les gustan este tipo de videos, si les gusta ver cómo estamos poniendo orden en nuestras vidas, te invito a que le des like al video y que me dejes en los comentarios para yo seguir motivada a hacer este tipo de videos. Este video va a ser únicamente con Mari el clóset, con Mari mi ropa. Y posterior a este voy a seguir con la cocina y posterior de la cocina voy a pasarme a los artículos de aseo personal y así sucesivamente. Si les gusta el video, entonces déjenme saberlo para yo seguir grabando todo el procedimiento de poner orden en mi vida con la magia del orden del método con Mari. Así es de que yo creo que estuvo bueno ya para la intro. Vámonos directamente al video de con Mari ropa y cualquier cosa háganmelo saber aquí en el canal. Los quiero muchísimo. Se me suscriben al canal y nos vemos en el siguiente video. Vamos a esa parte de la organización. Y bueno chicos, acabo de terminar de sacar absolutamente toda mi ropa. Quiero que vean la cantidad enorme, enorme de ropa. Esta es la sala de mi casa. Y eso que todavía no se paro. O sea, no manchen. O sea, qué bárbaro. ¿Cómo es posible que uno pueda acumular tanta ropa? Y en el proceso de que estaba descolgando la ropa, me di cuenta que tengo ropa que no uso, que jamás voy a volver a ponerme y no sé por qué rayos la seguía guardando en el closet. Pero bueno, aquí en este paso, en este punto más bien, no sé si debería de empezar primero la prueba de la felicidad con cada una de las prendas para ir desechando ya todo y luego ya posterior separar por categorías. La prueba de felicidad consiste en que uno debe de tomar prenda por prenda, debes de sentarte y tomar prenda por prenda, tocar la prenda y si esa prenda te transmite felicidad, quedártela. Si no te transmite felicidad, debes de agradecer por el tiempo que tuviste esa prenda, el tiempo que la utilizaste, el tiempo que te hizo feliz. Pero si ya no te está transmitiendo eso, debes agradecer y decir adiós, dejarla. Entonces, no sé en este punto, la verdad no recuerdo cuál era el orden, pero siento personalmente que debería de empezar primero con la prueba de la felicidad en cada una de las prendas. Y posterior que ya haya decidido qué prendas me hacen feliz, empezar yo creo a catalogar por ahora sí que como corresponda, ¿no? Por ejemplo, ropa deportiva, ropa de oficina, ropa de casa, ropa de invierno, etc. Entonces, lo que voy a hacer es proceder a la prueba de felicidad y este, creo que ese es el paso. ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, esto es lo que saqué, es impresionante la cantidad de ropa que quedó fuera. Vean, o sea, yo creo que voy a necesitar unas cuatro bolsas más o menos para sacar esta ropa. Y eso es solamente con lo que me voy a quedar, definitivamente mi clóset va a quedar, o sea, súper pequeño con esa cantidad de ropa. No pensé que fuera a suceder esto, pero definitivamente la ropa que me fue más difícil, o sea, sacar fue la ropa del gimnasio porque es la ropa que más me hace feliz. Entonces, me queda claro que, pues, es algo que es imprescindible en mi vida. Dejé poca ropa de vestir, pero creo que la suficiente. Y bueno, todo esto es lo que definitivamente no necesito, no ocupo, no me hace feliz y no lo quiero en mi vida ocupando espacio. Y pues bueno, vamos a seguirle aquí. Ahorita voy a proceder entonces a separar ya por categorías lo que es ropa interior, ropa de casa, ropa del gimnasio, ropa de la oficina, calcetines, ropa interior, bufandas y demás. Lo voy a catalogar por áreas. Y voy a proceder entonces a hacer el método de doblado y acomodo que recomienda Marie Kondo en su método. Vamos a eso. Y bueno, el siguiente paso es acomodar la ropa por categorías. Yo más o menos la catalogé así. Esas son las playeras de casa, las que pienso utilizar en casa. Allá está el mondoncito de pants y leggings deportivos. Pants deportivos que en realidad lo utilizaré como ropa de casa. Pantalones de mezclilla, más pantalones. Pantalones, estas de acá son playeras que utilizo en el gimnasio. Todo eso de allá son chaquetas, suéteres, toda la ropa de invierno. Esta ropa de acá son todos los vestidos. Allá tengo todas las faldas. Solamente dos pantalones de vestir. No son todos, lo que pasa es que ahorita lave ropa, entonces obviamente me falta la ropa que está en la lavadora. O sea, blusas y más blusas. Shorts, solamente me quedé con eso. Y por acá tengo las bufandas de invierno. Y acá se me quedó un poquito más de ropa deportiva. Esto pasa para lo que es la ropa deportiva. Esto se va para acá. Y ahorita voy a empezar a poner lo que corresponde a la ropa de invierno en el closet. Los vestidos, las faldas, los pantalones. Obviamente asignándoles un debido espacio en el closet. Y ahorita terminando eso voy a proceder con lo que es el doblado de la ropa. Para irlo poniendo en las cajoneras. Ya les muestro cómo queda eso en un ratito más. Esta es una playerita normal. Lo primero que tenemos que hacer es imaginar que hay una niña en el centro de la playera. Vamos a imaginarlo. Vamos a doblar la primera parte. Luego la segunda parte. Respetando esta línea. Las mangas se doblan así y luego la playerita se dobla de esta manera. Dejando un pequeño espacio en el borde. Después se hace esto y esto. La idea es que nuestra playera como tal se quede de pie. Voy a hacerlo nuevamente con otra playera para mezclarlas. El procedimiento es el mismo. Tenemos la playera. Si pueden traten de plancharla con sus mismas manos para que quede lo más desarrollada posible igual. Doblamos. Imaginando que tenemos una línea en el centro. Volvemos a doblar. Y las mangas las dejamos por fuera. Luego levantamos. Y dejamos una pequeña línea en esta parte de arriba. Doblamos una vez más. Por lo visto no me quedo tan planchadita, pero bueno. De esta manera. Volvemos a doblar. Es que esta playera es rebelde. Y la idea es lo mismo. Que la playera pueda quedar paradita. Esta playera no quedó tan planchadita. Pero bueno. La idea es que quede paradita porque todas las playeras van a ir acomodadas en el cajón. De esta manera. Así como tengo yo ya estas aquí. Y básicamente así es como se deben de doblar las playeras. Ahorita las voy a acomodar en el cajón. Y ahorita les muestro el paso siguiente. Y bueno. Más o menos así quedó todo lo de colgar. Básicamente así quedó. Me quedé con poquitas cosas. Sin embargo me quedé con muchas blusitas. Y este. Pantalones. Ropa deportiva. Que ahorita les voy a enseñar. Esa parte de allá. Corresponde a toda lo que es la ropa de Ernesto. Y unos cuantos. Chaquetas del niño. Que de hecho Ernesto dijo que próximamente va a depurar él. Lo de él. Así es de que ya se imaginarán. Utilizando el mismo método. Nos vamos a quedar con pocas cosas. Pero solamente las cosas necesarias. Y las cosas que nos hacen felices. Les voy a enseñar como quedaron mis cajones. Para que vean que bonito se ve. Y bueno como podrán ver. Ya quedaron listos los cajones. Toda esta es ropa deportiva. Es la ropa que más utilizo. La ropa que más me gusta. Así es de que por ahí anda el trapo donde andaba limpiando. Bueno. Así básicamente quedó. Déjenme abrir el otro cajón. La verdad que es súper práctico. Para estos casos tener mejor cajoneras. Vean. Esos son los suéteres de invierno. Y algunas cuantas playeras. Pero todo, todo, todo. Ocupo perfectamente bien. Misma metodología del doblado. De todas maneras. Si es que les gusta este video. Les puedo hacer otro video. Explicándoles paso a paso. Cómo doblé cada prenda. Entonces. Ahí están. Son. Estas son playeras. Y todas las demás son de manga larga. Suéteres de manga larga. Y así fue como quedaron. Ok. Me ha tomado todo el día. Pero la verdad vale la pena. Estos son los jeans. Espero que la luz esté bien. Que se alcance a ver. Ocupieron perfectamente todos los jeans. Y esos de allá. Son algunos cuantos pants. Y pijamas. Yo soy amante de las pijamas. Con Mari dice que. Si eres una chica. Agradable y todo. Y quieres verte bien. Y quieres sentirte bien. Que debes de vestirte. De vestirte acorde a como te quieres sentir. No. Pero la verdad es de que. A mí me gustan las pijamas. Entonces. Yo todo el tiempo trato de pasarla en jeans. Pegaditos. Con botas. Para la oficina. Y la verdad que cuando estoy en casa. Me apetece. No. Pero bueno. Ya que no esté trabajando. Ya veremos a ver qué. Qué tipo de ropa voy a utilizar. Pero bueno. Por lo pronto. Ya quedaron así los cajones. Ahorita les voy a enseñar. Cómo quedó la ropa interior guardada. Ok. Cómo quedó la ropa interior guardada. Cómo quedó la ropa interior guardada. Cómo quedó la ropa interior guardada. Y como quedó la ropa interior guardada. Lo爪 Marcela. Supongo debows. Ve, tienes que ver. Seifyinguneuardada. Creo que quieres haceros más. Creo que tienes que confirmarla en ella. Province marca. Vamos a recibir recibir flamengo. ¡Vean qué padrísimo se ven! Estos son los tops, esto va a ir para un cajón Momentáneamente lo puse así, más no sé si se va a quedar así Pero bueno, miren qué padre queda Y fácilmente tú puedes sacar el topsito que necesitas Y así es como debe de quedar Según el método con Mari La ropa se debe poder sostener por sí misma Y en ese pasito voy, va a quedar súper bonito, organizado todo ¡Vean qué perfecto! ¡Qué belleza! O sea, estoy enamorada del método Súper emocionada, estoy muy contenta haciendo esto Aunque me levante bien temprano, pero vean ¡Qué hermoso! Miren qué chulo ha quedado el cajón Ya estoy casi terminando Y... ¡Tarán! ¡Vean qué belleza! Súper ordenadito, miren E igual los jeans los doblé con el mismo método de con Mari Están todos los jeans y están también todos los pants que utilizo Y... ¡Todo cupo! ¡Perfecto! ¡Todo cupo! Y hasta me sobra... No hay muy buena luz, pero ahí están ya todos mis suéteres de invierno Que no tenía ni idea que tenía tanta ropa que no me había puesto en mil años Y los jeans, vean Bueno, yo sigo y sigo y sigo Vean qué chulo quedó aquí Igual, del método con Mari Ya sé que... Ya sé que es ropa interior, pero vean qué chulo Se ve padrísimo Muy bien organizado que está quedando todo Ok, amigos Les quiero platicar que ha pasado una semana Una semana desde que hice el método de organización de Mari Kondo Y quiero decirles que ha sido todo un éxito Logré mantener el orden durante toda la semana Vean, así quedó Así quedaron los bras acomodados Y lo que hice acá con la ropa interior La puse en cajitas Y es súper, súper fácil de sacar las ropas Hagan de cuenta que nada más lo único que hago es Sacar la ropita que voy a ocupar y listo Es más fácil tener el orden así, de esta forma Acomodado en pequeñas cajitas Y puedes ver toda la ropa que tienes Y por ejemplo, acá lo que hice fue poner los tops Que ya les había mostrado en el video Cuando estaba haciendo el acomodo Así quedaron los tops ya acomodados De manera tal que cuando voy al gimnasio Solamente saco el top del color que yo necesito, ¿ok? Todo ocupo en esta cajonera Quiero decirles Así está la ropa Ha pasado una semana y no se ha desorganizado Nada, hagan de cuenta que lo único que he hecho Es sacar lo que voy a ocupar y listo Ahora que la ve, volví a guardar todo así Y no se volvió a desacomodar todo Vean qué belleza Vean qué bonito está Todo perfectamente bien acomodado Bueno, ocupo todo aquí en estos cajones Exceptuando los leggings y los pants deportivos Esos quedaron en otro mueble en la recámara Pero bueno, básicamente así quedó Y bueno, espero que les haya gustado el video Espero que les dé ideas de cómo ordenar mejor Este closet se queda todavía incompleto Porque falta todavía de acomodar la ropa de Ernesto y del niño Pero en este método no se nos permite a nosotros sacar cosas que no sean nuestras Solamente lo que es de nosotros Y ya ellos individualmente deben de por sí mismos Ver qué es lo que les hace feliz y lo que no No debemos obligar a las personas a mantener el orden Porque eso es una decisión personal Y si nosotros tiramos o les quitamos cosas Después puede haber problemas Así es de que empecé yo primero con lo mío Y luego ya después Cuando mi esposo tenga el tiempo Él va a empezar con lo de él Pero ya todo lo demás Lo que compete a la casa Eso sí lo voy a hacer yo Lo van a ver en los próximos videos Déjenme saber si les gustó el video Si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Y nos vemos en el siguiente método de organización Que espero que sea Muy muy pronto Va a ser la magia del orden en la cocina Los quiero Besotes ¡Suscríbete al canal!